Edwin Mendoza Horat Contreras Edwin Mendoza Horat Contreras Es muy fácil Francisco ALV Okuno Muy fácil Francisco Aleve Carla Bustillo Sodomelipa Esta complicada, pero me voy con mi amiga Carla Bustillo Fede Vigevani Oyolo Aventuras Fede Oyolo Aventuras Está un poco difícil, pero Voy por Fede Karol Castro o Mon Pantoja Karol Castro o Mon Pantoja Es que está difícil, porque las dos son familia Pero bueno, la respuesta es Karol Castro JB Pantoja o Kim Loaiza Juan de Dios Pantoja o Kim Loaiza Es obvio Suscríbanse en este momento si creen que Trucha brincará Al lado de Juan O denle like a este video si brincará al lado de Kim